hola chicos soy Wes Inmortal y estoy de vuelta con los vídeos chicos estamos vamos a mostrar tres juegos muy parecidos entre sí que estamos jugando todo este tiempo que no he subido vídeos estado muy enfocado en estos juegos hay uno que dije que no iba a jugar y me tiene totalmente enviseado chicos vamos a partir con los juegos vamos a partir al modo cámara y directo perfecto mi cara está un poco roja estoy un poco quemado chicos perfecto chicos ok entonces como les mencionaba son tres los juegos que son muy parecidos uno es anime soul simulator x que me dijeron que jugara empecé a jugar y le ha agarrado un cariño muy enorme y encuentro que el juego está muy muy bien hecho y va muy bien para arriba chicos chicos el otro es el anime punch bueno vamos a mostrar aquí los juegos da uno a quien puede ver aquí está el anime soul simulator x chicos lo pueden visualizar perfectamente esperen estoy colocando otra se me perdió la cuenta ahí está perfecto vamos a ver la actualización 5.5 que si no me equivoco lo subieron ayer que crearon buenas cosas bueno tampoco voy a ir haciendo vídeos solamente este vídeo es para ver cuál de los tres juegos es mejor de estos tres son muy iguales son todos con espadas de clicker y bueno y los tres juegos chicos lo he jugado y sin ningún game pass ya aquí pueden ver estoy en el último mundo vamos a equiparnos tengo ya todo 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 la última utilización que hicieron que es bastante buena chicos para los que no han tenido agregaron una nueva zona vamos al vestíbulo que ahí está todo bien ordenadito agregaron esta nueva zona que administración de accesorios donde los accesorios que tienen se pueden subir de niveles con los bloques de oro los los de oro que consiguen en el danger on consiguen en los triales y en el bar nivel máximo nivel 100 chicos yo ya tenía bastante y lo subí este accesorio a nivel máximo bueno pero no venía hablar más de la actualización sino del juego yo ya llegué al final bueno tengo bastante horas porque no he parado de jugar vamos a mostrar tienen regalitos tiene de todo perfecto cuantos estado jugando este juego a ver hasta las estadísticas ni me acuerdo hasta las estadísticas llevo a 564 horas es decir no llevo mucho pero he estado jugando sin parar sin ningún game pass chicos ya tengo todo de hecho con con esto 400 de sella llegó a las 50 llegas a un creo que ayer o antes de llegar a 50 recién solo así que pero me gusta mucho este juego y más con la actualización última que agregaron que ahora las pasivas y todo casi todo lo que tiene se generó esta bóveda que están viendo aquí esta bóveda esa y todo lo que sale antes el que le salía con ese quedaban ahora lo pueden administrar y ocupar el que ustedes quieran así que pueden tirar aquí sin parar para que les salga el que ustedes obviamente los más difíciles de conseguir y yo si les sale si no les sale pueden volver a utilizar igual que todos los otros elementos ahora tienen su propia bóveda y está muy muy bueno obviamente tiene si más amigos están jugando le da más bonus vamos a entrar a mostrar a grandes rasgos como el juego ahí está el cofre cada 24 horas está la ascensión con esto se sube de nivel estamos ahí con las estadísticas que le dan punto cada nivel los avatares los avatares también le agregaron bóveda o no a ver si tienen bóveda esto ya tenían bóveda que más las mazmorras los triales chicos y bueno los últimos mapas y todo está muy muy bueno de hecho a mí cuando empecé a ver yo empecé a jugar como en el mundo si no me equivoco en el mundo 5 5 6 empecé a jugar por aquí empecé a jugar con el 7 de hecho cuando salió esta zona no entendía mucho esto del barco porque obviamente este era una cuenta nueva y no tenía amigos entonces no me aparecía amigos ahora mis amigos de cualquier persona que encontré y lo agregué ahí y lo estoy enviando a buscar recompensas ok chicos bueno este uno los juegos y al final del vídeo es cuál de los tres me gusta más vamos al próximo el próximo va a ser uno que no juego mucho pero es del mismo estilo y claramente es uno de los que menos me gusta que es anime fantasy simulator chicos es el mismo estilo lo pueden ver es con espadas aquí seguí recién a alguien y supe que había un personaje ahí arriba exactamente lo mismo tenemos el inventario con nuestros personajes las que las cosas más hay que aquí tienen que matar a ver a 10 cursa de 15 cursa de 15 cursa de 15 cursa de 15 que realmente este no juego otra cosa realmente hace rato que no juego este juego de hecho el que menos me gustó pero tiene cosas muy interesantes bueno obviamente tiene los regalos ahí regalos regalos y al igual que anime que que anime uff ando 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 muy bien igual hoy se me perdió la cuenta igual que anime soul simulator x chicos tiene una zona que me gusta mucho que es dragon mine que es para generar diamantes cada cierto tiempo y usted colocan a un personaje a una amistad en este caso tengo ya western ahí trabajando western obteniendo diamantes que luego luego los pueden recolectar y obviamente pueden ir mejorando ahí sus estadísticas acá los upgrades los pueden ir mejorando chicos hay 310 necesito 76 bueno ya estaba subiendo este me acuerdo que la verdad la última zona de ahí que no jugué más pero en sí es lo mismo también tiene ranking que se pueden ir subiendo por ejemplo próximo ranking vale 73 cuenés yo tengo 32 cuenés y bueno este realmente no lo estoy jugando mucho al principio estaba jugando los tres juegos al mismo tiempo pero este realmente me terminó aburriendo porque la forma de subir como no tengo game pass no tengo ningún game pas chicos es bastante más lenta y lo otro que nunca descubrí que ganaba muchas posiciones como usar las posiciones no no sé si era un bug o qué pero a ver si se pueden utilizar ahora no tenía las posiciones poderes acá están no tengo las posiciones si alguien me dice los comentarios cómo colocar las posiciones no tengo idea este juego también es bueno pero mucho más lentos en game pass mucho mucho más lento yo igual logré subir bastante dejándolo jugando a fk va a varios tiempos me costó me costó y bueno llegué a la última zona y no había más zonas desde la última vez que jugué y ahí lo y ahí lo deje chicos que no sigue jugando más este juego que se llama anime fantasy después al final del vídeo va a mostrar más o menos cuánta gente está jugando este juego pero es exactamente tiene hasta iconos que son iguales pero es una propuesta muy interesante de la digo al tiro que de estos tres juegos este para mí es el peor ok anime fantasy chicos y vamos a otro juego que uno de mis favoritos también que ahí les voy a mostrar cuál es el que juego más y es anime punch anime punch simulator que lo pueden ver ahí perfectamente y me gusta este juego chicos este juego recién creo que hoy día recién llega la última zona hoy día llegué tiene cosas muy interesantes en cada actualización suben cosas mucho mejores si está un poco desordenado y cuesta entenderlo pero en sí es tiene muy buena gráfica chicos de hecho la gráfica se parece mucho a la gráfica se parece mucho 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 la última utilización última actualización agregaron agregaron una nueva zona que no entiendo mucho es que está muy enredado el juego para ciertas cosas deberían tener las cosas todo en una zona por ejemplo en este mundo obviamente se puede adquirir a la máquina chain que esto ya es para obtener game pass con monedas que encontré genial chicos yo estoy juntando esas monedas está yo 469 esas monedas sé que se juntan matando al jefe que uno invoca aquí en la isla 10 si no me equivoco este con estos con esto aquí con estos summon boss este cuando lo hacen un summon ahí aparece mi liodas y lo matan y le da estas monedas de oro que obviamente juntando varias pueden comprar game estos game pass a veces lo coloco viene alguien más poderoso corriendo a matarlo en este caso no es el caso yo no sé lo estamos dando rápido que recé recién reinicie entonces estoy empezando todo de nuevo pero cómo se consiguen estos estos boss fragment con estos ice que están de la zona anterior hay que matar los personajes de los hay este juego y me gusta mucho chicos pero es difícil de subir game pass muy difícil pero no imposible estamos subiendo y me costó entender un poco también cómo 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 jugar al principio porque son juegos que yo para mí son afk yo dejo jugando y dejo ahí lo dejo matando a este personaje y me voy estado con mucho trabajo chicos entonces de repente dije ok llegué a esta zona cómo cómo hago esto cómo hago esto sin ver vídeos nada empecé a investigar solo por ejemplo ya sabía que para cuando llegó esta zona que me regalan cosas magnetos gratis un game pass con 5.000 de esta dije donde consigo estas monedas claro la consigamos con el con esos que invocador de jefes y bueno lo dejamos es así porque tengo bastante y eso se es en el mundo 10 es que estamos en el mundo 11 estamos 11 en el mundo 10 acá se consigue acá dice que todos los enemigos dropean este cubito ese cubito entonces lo colocan a matar ahí y le dropea el cubito y después se van a esta máquina y cambian el cubito por estas invocadores de jefes y después se van a invocar al jefe en el mismo mundo en el mismo mundo a ver que no me lo sé de morir así en el mismo mundo chica ya desapareció desapareció ok y bueno este juego tiene muchas muchas cosas que han puesto me gusta bastante de hecho el último pusieron esto acá que son los cheques que agregaron los dañeros chicos y que también los dañaron ahora por suerte no lo había visto pero el dañero fácil está acá lo pueden colocar se van rotando este empieza en ocho minutos más y y entrando le dan las llaves para estos cofres y le vota obviamente el cofre ahí yo actualmente no tengo ningún cofre ya lo ocupe todos tengo solamente una llave hay un cofre a uno a no tengo un cofre pero no tengo una llave que más bueno marcas hay de todo para ir subiendo y mejorando su bus de ataque que es lo importante que pueden ver aquí suben de ranking ven yo ya subí de ranking estoy ya con el segundo ranking que es la evolución evolve que eso es en el mundo 5 que está la evolución acá en ascensión si ven esto es igual al de anime es exactamente de anime soul simulator van ascendiendo y van les va dando ahora puntos en la segunda ascensión para ir haciendo más daño y aquí hay auras que también están en el nivel máximo chicos y todos estos chicos lo he hecho sin ningún game pass así para que sepan ok así que bueno ahora vamos a ver cuál es el ganador de todos de los que me gustan más por a ver vamos a ir una por gráfica por gráfica anime punch yo encuentro que es el mejor si gráfica es mucho mucho mejor en jugabilidad en jugabilidad chicos anime punch y anime soul simulator andan igual anime fantasy chicos es el peor para mí tiene mala gráfica los movimientos son toscos no me gustan es muy difícil subir sin game pass y bueno este ya tiene por lo menos están regalando hay un game pass de magneto que a mí ya me gustó yo no voy a gastar game pass en estos chicos y está muy bueno yo el ganador para mí chicos anime punch queda en segundo lugar y mi ganador es vamos a colocarlo aquí donde está aquí donde están todos mis roblox acá está anime soul simulator x que antes yo había jugado al otro y de hecho por eso no no quise jugar el x porque dije no muy difícil subir todo no chicos no es nada difícil subir tienen que plantearse bien el tema de las de las armas de las mejoras las cuesticos estamos ahí porque está saliendo eso me falta ya tengo completados todos es es tan sencillo y me gusta mucho porque está todo entendible dónde están las cosas miren aquí sale perfectamente dice dónde están las cuest son los signos acá le dice acá tengo la que es acá tengo el de elementos en la nueva área de hecho vamos a ir a la nueva área es decir la nueva el nuevo npc chicos de elementos está aquí me costó encontrarlo no lo encontraba aquí está el elementos y actualmente tengo el de viento ve al de viento este no tiene bóveda así que el que le salga con ese van a quedar pero yo creo que si ya los otros agregaron bóveda a este va a ser genial porque ahora si me sale el relámpago voy a perdir el viento y me voy a quedar con relámpago la idea es juntar más de lo bueno que hicieron que agregaron bóveda en otros y se puede subir muy 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 rápido cosas que tienen negativo el tema de las cuestiones encuentro que podrían hacer muchas más pues tiene mucho para mejorar este juego después son bastante simples y burdas lo voy a decir que no 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 me convence mucho pero el juego me encanta el encuentro bastante sencillo me divierte jugar me gusta ir a las mazmorras chicos muy entretenido ya tengo mi método como hacerlo muy rápido y por ejemplo esto los que los cagunes agregaron bóveda antes claramente yo tenía el vikaku y me salió ringaku y después cómo salir el búho bueno ahora agregaron bóveda así que tire miren la cantidad de sangre que tengo y claramente ahora pueden escoger el que ustedes quieran esta es la bóveda que agregaron y lo agregaron en varios sistemas entonces ocupan el mejor que tienen chicos yo creo que la van a empezar a subir de nivel hay bastante cosas muy 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 buenas se puede ayudar a la gente no me gustó mucho tiene actualizaciones bastante una vez a la semana están actualizando hacen una actualización 6 y una 65 así y así van constantemente chicos actualizando el juego el barco lo mandé si lo mandan durante una semana se llenan y el hack y lo completan al tiro yo creo deberían de subir más niveles este juego tiene mucho potencial de hecho aunque ya llegué a las 50 todavía no puedo matar rápidamente al último jefe y lo que estoy juntando ahora que me falta chicos son las botellitas está entonces el líquido espinal necesito 500 para qué dirán ustedes para tener otro titán yo tengo solamente un titán y si pueden ver aquí pueden comprar un segundo titán con 500 fluidos espinales me faltan un poquito más de la mitad esto se encuentran en dangerons y en la mazmorra chicos lo que pasa que obviamente como he jugado fk no juego mucho entonces en un rato más voy a juntar un poquito más qué más bueno ahí pueden ver él tiene dos titanes ahí está está sacando un nuevo titán por eso sale ese está tratando de sacar el titán él tiene el bestia el colosal le falta así que bueno chicos espero les haya gustado este vídeo cuál de los tres juegos es mejor para mí este es el mejor juego anime punche no se queda atrás chicos está está ahí está ahí también me pero me entretiene yo cuando llego a jugar un ratito en la noche después de trabajar este el que juego este el que me quedo jugando chicos me entretiene bastante chicos bueno espero que les gusta mucho el vídeo chicos soy WessImortal y espero espero subir luego vídeos en serio estoy muy muy colapsado de trabajo no puedo pero ahora me vi son las 11 de la noche aquí y grabé este vídeo especialmente para ustedes pero voy a empezar a subir contenido obviamente de estos juegos y de anime fighter simulator porque si chicos sigo jugando y tengo para regalar 20 mil fragmentos así que ahí me piden he estado regalando como loco a los que me han visto en anime fighter simulator conectado chicos estoy regalando como locos fragmentos porque estoy con una segunda cuenta y farmeando chicos y juntos ok chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo y uff y se me acaba de perder el mouse de una manera así ya chicos soy WessImortal espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos chao os vemos en el próximo vídeo chao y y y Gracias.